El plazo de un trabajador dependiente del sector privado para presentar una licencia médica es de dos días hábiles o 48 horas contados desde el inicio del reposo otorgado por la licencia. El empleador, a su vez, tiene los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción para presentar la licencia a los héroes.